Bienvenidos a Sabor Latino aquí en el canal Multicultural The Show, el canal 116. Estamos con el servicio digital desde mayo 27. Así que estamos aquí en nuestra nueva casa, en el canal 116, para traerles a todos ustedes programación en español sobre lo que pasa en nuestra comunidad, sobre los eventos, sobre nuestros artistas locales y también internacionales. Y estamos viendo la fiebre del Mundial, el Mundial de Fútbol del 2010 en Sudáfrica. Y bueno, se está poniendo buena la cosa. Los equipos latinoamericanos realmente están demostrando que están jugando muy bien. Bueno, cabe notar que Uruguay y Argentina ya están pasando octavos de final, digamos hasta el día martes cuando estamos haciendo la grabación. Ya por lo menos esos dos equipos de Latinoamérica están pasando. Y también tenemos a México que está en Norteamérica, pero también es un país latino, ¿no es cierto? Y se va a enfrentar a Argentina. Esto es el 27. Así que nos vamos a sacar chispas con los mexicanos ese día, el domingo. Y el 26 iba a jugar a Uruguay. Uruguay con Corea. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos partidos. Y bueno, más adelante ustedes chequen nuestra página de internet, acentrolatinotv.com, porque ahí siempre vamos poniendo al día los partidos, todos los eventos que se van presentando y que se van a ir jugando en Sudáfrica 2010. También tenemos a Chile que tiene dos partidos ganados con su director técnico argentino, Marcelo Bielsa. Así que parece que este argentino, este coterráneo mío, les está enseñando unas buenas técnicas a los chilenos para que avancen también. Y esperemos también Chile avance al octavo de final. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, así es. También tenemos otras cosas como los franceses que se fueron a la casa, a los sudafricanos, nigerianos también. Bueno, ya les vamos a comentar un poco más adelante sobre este Mundial de Sudáfrica 2010 que nos tiene a todos. Como alguien dijo por ahí, una dama dijo por ahí, dice, un mes perdido de productividad por causa de este Mundial. Yo creo que más que todo frustración, porque tal vez su esposo, su marido, le dijo, este mes, olvídate de mí porque es el Mundial. Pero bueno, no solamente tenemos eso, no solamente tenemos el Mundial, en el mundo pasan muchas otras cosas y también ya comenzamos el verano. Espero que estemos, espero que usted esté disfrutando, Elby, y espero que tengamos un mejor tiempo porque se nos ha venido medio regularón este año. Bueno, tenemos muchas cosas ahí en Acento Latino TV, entre otras, qué pasa en Vancouver, música, sobre mesa, tenemos a Griselda con sus chismes. Bueno, vamos a continuar y venimos en un ratito más con más programación aquí, en Sabor Latino. ¡No se vaya!